La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar, ¿qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta, ¿usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos, pero me han dejado abandonado ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? ¡Oiga, tía! ¡Sigue cuenta que Mario Bros. acabó de atrapar el hongo! ¡Oiga, sobrina, Mario Bros. tú tienes que tener mucho cuidado porque el hongo se lo puede comer! ¡Eso es verdad, tía, vamos a decirle, Mario Bros. ten cuidado! ¡Mario Bros. ten cuidado! ¡Tía, mire, ese hongo se lo comió Mario Bros. Hermanatra, cuente la leyenda que dentro de esa casa vive la abuela de la capericita roja ¡Uy, hermanatra, tenemos que tener mucho cuidado porque si el zorro nos ve nos va a comer! ¡Eso es verdad, hermanatra, tenemos que tener mucho cuidado! ¡Hermanatra, tente cuenta que viene el zorro y nos va a comer! ¡Eso es verdad, hermanatra, vamos, ¿por qué nos va a comer? ¡Corre, corre, corre! ¡Papá, se dio cuenta que ahí está la casa de Dora la exploradora! ¡Vamos a verla para que nos ofreste el mapa y encontrara el oro! ¡Vamos, papá, vamos! ¡Dora la exploradora! ¡Dora la exploradora! ¡Mire, papá, que ahí está saliendo! ¡Uy! Encontramos las espinas hechizadas ¡Mamá, se dio cuenta de esas espinas inmensas! ¡Oh, sí, mi hijita, esas espinas son de la bruja! ¡Uy, no, mamá, vamos a tocarlo para ver si me voy a comer como bruja como ella! ¡No, pero esas espinas están secas! ¡Mira, mija, que él viene a la prueba por allá! El hijo de Chucky estaba jugando ¡Mamá, mami, casi te diste cuenta que él se está bajando de esa resbaladera! ¡Sí, yo creo que es el hijo de Chucky! ¡Uy, no, vamos a decirle que no se baje por él porque se puede caer! ¡Mamá, porque cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Chucky, cuida a tu hijo porque se puede caer! ¡Mamá, mira que no le importó y el niño se cayó! ¿Tú crees que el niño se cayó? ¡Escuchamos el llanto de la llorona! ¡Mamá, que escuchaste ese llanto! ¡Sí, mami, es un llanto acerrador! ¡Vamos a verlo! ¡Mamá, que escuchándolo bien es el llanto de la llorona! ¡Mamá, mami, será que anda buscando a sus hijos! ¿Tú crees que la llorona está buscando a todos sus hijos? ¡Encerró a los padrinos mágicos! ¡Mamá, te diste cuenta de eso! ¡Yo le acabo de atrapar a los padrinos mágicos! ¡Uy, sí, hermano! ¡Vamos a cogerlo para quitárselo! ¡Muy buena idea, hermano! ¡Vamos a decirle, vamos a decirle! ¡Señora, ¿quién atrapó? ¡Mamá! Vimos la llegada del duende ¡Diste cuenta que la tierra se está bajando demasiado! ¡Uy, sí, amigo, es porque viene el duende! ¡Uy, es verdad, amigos, es por encima el duende del duende! ¡Vamos a verlo! ¡No se va a perder porque el duende llegó! ¡Uy, sí, amiga, mira, ya está! ¡Le trajo dulces al duende! ¡Sí, así se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende! ¡Sí, mijita, que al duende le va a devolver con monedas! ¡Vamos a ver! ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? ¡Encontramos la tumba de Drácula! ¡Sí, así se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula! ¡Parece que está abierta! Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba?